Hola, Luzma. Hola. Vine a calentar la biberona Agatha, pero qué rico huele. ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando una cazuela de mole de olla para mi suegra. Ya ve que hoy se mudaron a casa de Mariano. No sé si les vayan a dar tiempo de comprar todo para comer. No cabe duda de que eres una buena nuera. ¿Y qué hora se la va a llevar? Pues ya, ahorita, que está lista. ¿Sabes? Me gustaría ir contigo. En lo que termina, yo puedo hacerle una galleta a Mariano para agradecerle todas sus atenciones. Me parece muy buena idea. Así sirve que pasemos a Agatha en lo que Daniel regresa. Bueno, caliento el biberón para que Caridad se lo dé a Agatha y regreso a hacer las galletas. Dejo una aquí y le llevo otra a Mariano. Sí, así yo aprendo a hacerlas.